El 5 de mayo no es el día de independencia, los mexicanos celebran su día de independencia de España el 16 de septiembre. El 5 de mayo se celebra la batalla de Puebla, donde un pequeño ejército mexicano ganó una batalla contra un ejército francés en 1862. El 5 de mayo no es considerado una fiesta nacional, aunque sí se celebra en Puebla. Según el cónsul de alcoholes distilados, la venta de tequila aumentó a más de lo doble en el año 2011 y 2012. La Comisión de Aguacates de California estima que en el 2013 los estadounidenses consumieron más o menos 87.3 millones de libras de aguacate. Una de las celebraciones más grandes del 5 de mayo es en la ciudad de Los Ángeles, California. En el 2010, el festival cubrió más de 24 cuadras del centro de Los Ángeles. Una carrera anual de chihuahuas que es llevada a cabo en Chandler, Arizona. Al fin de las celebraciones, un rey y una reina son coronados.